Saludos, continuamos en la sección Mi Amigo Abogado y en el día de hoy le vamos a hablar sobre tres escrituras públicas, tres instrumentos públicos, como en la actualidad son bastante comunes, que son el testamento abierto, el poder general duradero y el divorcio por escritura pública por mutuo consentimiento. Comenzando con el testamento abierto, se hace mediante escritura pública, donde una persona, testador o atestadora, expresa su última voluntad para cuando fallezca. Ese tipo de testamento, que se hace mediante escritura pública, es importante que lleve a partir de la fecha la hora en que se otorga. Deben haber tres testigos, y el testador o la atestadora y el notario, en unidad de acto, lo que significa que desde el comienzo de su lectura, hasta la firma por todos y cada uno de los presentes, pues tienen que mantenerse unidos y no puede haber interrupción de clase alguna. Pasando a la escritura de poder general duradero, ese tipo de escritura es mediante la cual una persona autoriza a realizar un acto o unos actos, dependiendo de la circunstancia, y en el caso del poder duradero, significa que va a contener una cláusula donde expresa que ese poder va a tener efecto aún cuando a la persona le advenga una incapacidad o sea declarado incapacitado judicialmente. En los otros tipos de poderes, pues no opera de la misma forma. En el poder general duradero, pues operaría aún después de la, como expresé anteriormente, aún cuando la persona esté incapacitada. El tercer documento por escritura pública es el divorcio por mutuo consentimiento por escritura pública ante un notario. La ley está autorizando a los notarios, que en Puerto Rico son abogados, todos tienen que ser abogados para ser notarios, a que dos personas que por acuerdo, por mutuo acuerdo, puedan divorciarse sin tener en este caso que ir al tribunal. En cada una de esas tres escrituras, obviamente, conllevan una serie de requisitos, cada uno distinto y son caso a caso. En general, cada una de las escrituras que hemos mencionado, la escritura de testamento abierto, la escritura de poder duradero, y la escritura de divorcio por consentimiento mutuo ante notario, pues cada uno conlleva una serie de requisitos distintos cada uno. Obviamente, tiene que comunicarse entonces con su notario, si desea efectuar alguna de esas transacciones o negocios jurídicos, y el notario le explicará cada uno y le solicitará cada uno, de cada uno, la información necesaria para cada caso. Es importante mencionar que de ustedes requerir o necesitar más información, pues mi recomendación es que se comunique con su abogado, abogado notario de su preferencia, y le solicite información al respecto. Nosotros continuamos con Josué en Explosión TV.